De manera semanal el programa Alcolímetro está dando resultados en cuanto a detenciones en por lo menos 150 personas que no pasan estos parámetros permitidos en alcohol en la sangre, indica el director de la policía municipal de Notompe Blanco, Gúmercindo Jiménez Cuervo. Señaló que las faltas administrativas son regularmente las más comunes y por eso las detenciones de estas personas en la vía pública. Cuando vayan a degustar de una cena, vayan a degustar de algo, se tomen esa cena con una bebida de su predilección porque lo permite el alcoholímetro. ¿Qué es lo que pasa cuando definitivamente mucha gente toma para embrutecerse hasta perder el sentido de la realidad o en su momento no hacen uso de los baños públicos, no hacen uso de esto? Y bueno, pues ante esas situaciones es la que más nos acarrea problemas, el consumo de alcohol. Las estadísticas lo marcan, son aproximadamente a veces hasta 150 detenciones que se llegan a hacer porque, vuelvo a repetir, es la gente la que a veces provoca que tome, que haga lo que tenga que hacer, pero que lo haga con una mesura, que lo haga como debe de ser. Recalcó que es indispensable que la población sea responsable con la bebida, pues las multas superan cantidades mínimas y por tal una multa es algo que se puede evitar. El programa alcoholímetro es aleatorio, se puede colocar en cualquier momento, en cualquier punto de la ciudad, aunque reconoció que el más importante ha sido el Boulevard Bahía los fines de semana, que es cuando más se consume bebida alcohólica. Para Notivision Canal 10, Juan Pablo Hernández.